Porque Shakira la metieron p*** por el problema de los impuestos. Era como que quería esconderme o cambiar cosas. A nadie le gusta perder ni tiempo ni dinero y a mí tampoco. O sea, yo tenía unos límites y estos límites se van expandiendo y ahora yo creo que se han quedado sin límites. Estás esperando ahí que a alguien le vaya mal para meterle la p***. Aunque ya pasaron dos meses de que Shakira y Gerard Piqué anunciaran su separación, aún seguimos con el ojo cuadrado y se continúan revelando más y más noticias acerca de esta expareja. Sobre todo porque como ellos tienen dos hijos en común, no se sabe si ellos se quedarán con mamá o con papá. Medios internacionales han dado a conocer que tanto Shakira como Piqué se quieren quedar con la totalidad de la custodia de Sasha y Milán. Se dice que si Shakira gana este juicio, ella se llevaría a sus hijos a vivir a Miami en Estados Unidos. Pero si Piqué gana, él se quedaría con los niños en España, siguiendo su vida como si nada hubiese pasado. Lo cierto es que la idea de que Shakira se lleve a sus hijos no le agradaría para nada al futbolista, pues si ahorita con la separación ellos casi no se ven, ahora imagínate qué pasaría si la cantante colombiana se los lleva a otro país y Gerard Piqué se tiene que quedar en España mientras Shakira está con los niños en Miami. Mientras están haciendo todos estos acuerdos legales, parece que los dos llegaron a un acuerdo, de manera temporal y en son de paz. Y es que después de que Milán y Sasha estuvieron de vacaciones con Shakira, en las playas de San José del Cabo, en Baja California, para después de estar dos días en Miami, ahora los niños estarán las próximas dos semanas con Gerard Piqué, pasándole increíble en Barcelona. De acuerdo con el medio llamado La Vanguardia, Shakira junto con sus dos hijos actualmente ya están en España. Visitarán a Piqué durante sus entrenamientos, para que después Shakira se haga a un lado y los niños se queden todos estos días con Gerard Piqué. Se sabe que ambos están con toda la disposición de llevar la fiesta en paz. Lo que quieren es seguir teniendo una buena relación con los niños. Porque a ver, en un divorcio, ¿quiénes son los que todo el tiempo están escuchando? Todo lo que mamá y papá se dicen, con los sentimientos a flor de piel. Obviamente los niños. Aún así, ninguno de los dos baja la guardia. También se dice que Gerard Piqué está a la defensiva, utilizando a favor todo el contratiempo legal que tiene Shakira, en contra de las autoridades españolas. Si Gerard Piqué decide poner el contratiempo de Shakira a su favor, él definitivamente se queda con la custodia de los menores. Por lo pronto la pareja sigue aún así en la mirada de todos los paparazzis. Ellos los están siguiendo a sol y sombra. Para saber qué hacen, qué no hacen, con quién están, con quién no están. Y justamente por esto se hizo tendencia a un video, que a pesar de que ya tiene varios años, pues fue grabado en el 2015, ahora se hizo tendencia en redes sociales. En el video podemos observar a la expareja. Durante una ceremonia en el plantel del Club Barcelona, en este evento se encontraban grandes figuras del espectáculo. Tanto jugadores como figuras deportivas también. Aquí lo raro es que durante un momento, Shakira, quien estaba al lado de Gerard Piqué, lo besa y lo abraza, pero parece que el jugador la rechaza completamente. Y es que de inmediato Gerard Piqué voltea a ver hacia Josep María, el expresidente del club, e intercambia unas cuantas palabras. O sea, ese desaire no nos pasó a nosotros y definitivamente sentimos que casi Gerard Piqué le estaba aplicando la ley del hielo a Shakira. Si esto pasó desde hace tantos años, ¿cuántas cosas entre esta pareja no sucedieron? Y a pesar de que entre ellos probablemente hubo varios contratiempos, y si llegaron a terminar, tal vez. En esta ocasión sí es la definitiva y por eso se quieren quedar. La custodia de los niños cada uno. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.